Hey que pedo cachorros, aquí dice Hola chicos como están, es seguro que estén bastante bien El día de hoy me encuentro bastante contento Porque pues si, después de mucho tiempo Volvemos chicos con todo La verdad plebes es que no había estado subiendo videos Porque había tenido bastante escuela Bastantes clases, bastante tarea Pero ya volvemos con todo chicos Ya me organizé 100% Y ahora estaremos subiendo videos todos los días Así que pues pendientes al canal El día de hoy les trae un videazo Y pues estoy muy bien contento, lo pueden contar en mi voz Porque chicos acabo de comprar 10.000 Robux Y pues ya saben a todos los Robux nos hace feliz ¿A poco a ti no te hacen feliz? No te hace feliz tener Robux en tu cuenta A mi la verdad me hace muy feliz Y pues si yo, yo quiero ver a mis suscriptores felices Por eso les voy a mandar Robux Van a decir muchos, ay yo nunca he tenido Robux en mi cuenta Pues gracias a que O sea si dejas tu like en este video Te suscribes al canal Y estás apoyando todos los videos vas a tener Robux Si así como lo escuchan Pueden ver ahorita aquí en mi grupo O sea, métanse a Android Facito Followers Lo buscas ahí en Roblox Múnanse, miren tiene 1.400 Robux pendientes Tiene ahorita 700 Tenía 3.000 Pero lo estoy regalando ahí a tope gente Y pues aquí O sea, si tú le dejas tu like al video Te suscribes Y te vas a los comentarios Y te suscribes No sé, buen video El signo de más es tu nombre de Roblox Yo les voy a estar mandando Robux Y uno por uno les voy a dar 100 plebes Lo que pasa Es de que hay personas Que no están dentro de mi grupo Y pues está difícil chicos Está difícil Ah, ya Ah, si hay gente en mi grupo A ver, este si está en mi grupo Felicidades Acabas de ganar 100 Y así uno por uno Me voy a ir dándoles Robux gente Para que se compren Lo que ustedes deseen Porque con 100 Robux Para los que no sepan Te puedes comprar muchas cosas En el catálogo Y hacerte un outfit Bastante perrón De igual manera chicos Pues el día de hoy Les traigo Cómo tener Ropa En Roblox Cómo conseguir ropa En Roblox Ya saben Se los voy a estar dejando En la descripción Eh, ropa Aquí les voy a dejar El link Eh, de este artículo chicos De Gaming Tech Ya saben que es un sitio web Que nos trae Eh, pues noticias Novedades Cosas para los gamers Que principalmente Los gamers de Roblox Y pues aquí pueden ver De que Eh, te enseña Cómo conseguir ropa Y cosas premium Si ustedes entran a este artículo Solamente bajan un poco Aquí te explica Todo, todo, todo Cómo es que se puede conseguir Ropa en Roblox Cómo esto es posible Y pues Cómo Roblox Eh, pues tiene Todas estas cosas La verdad es que Está súper genial Y si ustedes Entran aquí Donde dice Eh, camisetas Le dan aquí En camisetas Los va a estar Mandando directamente A la parte De Roblox Donde están las camisetas Chicos Si, así como lo escuchan Si entran A donde dice pantalón Van a entrar A la parte Donde dice pantalón O sea, los va a mandar Aquí a esta parte Y solamente Aquí buscan Donde dice Pantalones Y aquí pueden ver Chicos Sé que están Todos estos pantalones Todos son gratis O sea, todos son gratis Si tú le das a suéteres Te va a mandar a todos Los suéteres gratis Porque se te configura El Roblox La verdad es que Está muy padre Y pues ya son Por ejemplo Le das camisetas Y pueden ver De que todas Gratis Hay bastantes ropas Gratis Y de todo Entonces chicos Pues ya saben El link del artículo Se los voy a estar dejando En la descripción He visto bastantes comentarios Chicos Principalmente de gente nueva Que no sabe De que esto es posible Como les digo Solamente le van a dar click Obviamente Este es el artículo De este video Pero si ustedes entran Pues les va a estar apareciendo A ustedes Pues el artículo De la ropa Que se los voy a estar dejando En la descripción Obviamente del video Que están viendo Así que pues ya chicos Como les he visto Este comentario De que Ah hombre Como puedo tener ropa Pues se los traje Este es un tutorial Más sencillo Más fácil Y saben que también En el canal Estoy trayendo promo codes Items gratis También aprovechando Juegos Si hay juegos Donde tu pones promo codes Y te dan accesorios También lo estoy trayendo Aquí al canal Y de todo eso Así que pues nada No se te olvide Suscribirte Si eres nuevo Y pues nada Hasta la próxima Adiós